Estas navidades, usted tanto la comida como regalos para los familiares, ¿los va a comprar por aquí por la zona o se va a grandes capitales como Zaragoza o Teruel? Aquí. ¿Y por qué prefiere comprar aquí? Pues me la acostumbre. Y ya está. No es que me voy a mi país. Somos romanos. Ah, vale. Y de normal usted sí que consume aquí, ¿verdad? Sí. ¿Consume en Calamocha o en Zaragoza o Teruel? De todos. Aquí, me he quedado aquí. ¿Y por qué prefiere comprar aquí? Porque aquí los precios están bastante bien. Y ahí hay de todo. No, no, no. Me voy a quedar por aquí. Sí, sí. ¿Por qué prefieres comprar aquí? Porque tampoco somos muchos y además me gusta todo de aquí y vas comprándolo poco a poco. No, no. Por la zona. Por la zona. Normalmente por la zona porque no merece la pena ir a las grandes capitales, a las grandes superficies. Yo creo que hay bastante producto y bien de precio en las tiendas de la zona. Lo que pasa es que nosotros estamos a caballo entre Calamocha y Valencia y tenemos toda la familia allá y seguramente allí. Pero cada vez menos regalos, chicas. Si acaso libros, que esos vienen bien. Nos quedamos en nuestra zona. ¿Por qué? Pues porque sí, porque nos es más cómodo, es más cerca y las grandes superficies a las personas que somos mayores nos agobian. Ese es mi pensamiento. Pues la verdad, si has dicho, me voy a grandes capitales y que hace un poquito mejor que aquí. ¿Qué encuentra mejor allí? Bueno, mejor el ambiente, digo el tiempo. Por Valencia hace mejor que aquí, por supuesto. Porque aquí las temperaturas nocturnas y por la mañana me parece que son un poco frescas. Yo prefiero el pueblo porque es más acogedor, más dentro de ti, más, no sé, estás mejor. Las grandes ciudades no te deben nada a ti. Yo me quedaré aquí, porque en Zaragoza, si no me voy al puente de Lojita, no tengo otro sitio donde ir a parar. A ver. ¿Y por qué prefiere consumir en Calamocha? Porque es el sitio más cerca y donde mejor compramos aquí. Yo me voy a Zaragoza, porque aquí estoy sola y tengo que irme con mi familia a Zaragoza. Así que yo no me veo en nada. Llego allí y yo no te... ¿Los regalos dónde los compras? Pues los compraré en Zaragoza, porque estaría hasta Pasarreyes y claro, tendré que hacerlo allí, porque tengo allí los sobrinos. Así que... No, no, aquí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues porque tú vende en casa y compra en casa y harás casa. ¿Entiendes? No, no, los compramos de aquí, de Calamocha. ¿Y por qué compráis en Calamocha? Porque nos gusta comprar aquí. Muchísimas gracias. De nada. Y un resultado radicalmente diferente encontrábamos en nuestra página web. Allí preguntábamos dónde harás tus compras para estas Navidades. El 48,9% ha dicho que en Zaragoza o en alguna gran ciudad, ya que tienen una oferta mucho más amplia. Un 40% dice que comprará algunas cosas aquí, pero también fuera. Un 6,7% dice que en Calamocha o en nuestra comarca, porque tenemos tiendas que pueden satisfacer todo tipo de necesidades. Únicamente un 4,4% dice que en Internet, que sólo ahí está lo que busca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!